Radio Sentidos Punto Com Punto Ar Si te cruzas con un mortal que usa un bastón verde Ese mortal sufre baja visión Si te cruzas con otro mortal que hace un semicírculo antes de apoyar su pie Y se ayuda con un bastón o con un trípode Ese mortal ha tenido uno o más accidentes cerebrovasculares ACB También necesita de tu ayuda Este es el ciclo periodístico Mañana Tarde y Noche Mostrando una vez más el último libro de Leonardo Castanino Editado por La Gaceta Federal con Z Y que además él mismo se sorprende de la cantidad de visitas que tiene en su canal de YouTube Y este es uno de los anteriores, de los seis anteriores Que tiene que ver también con esto de desmitificar situaciones, nombres y apellidos ¿Me querías contar sobre...? Sí, yo te iba a contar sobre... Porque Rosas para mí fue un gran estadista, un gran político, ¿no? Tenía mucha visión política Algunos dicen, no, era mal militar Bueno, no, como militar a lo mejor no, pero como estratega político Y fue muy importante Por ejemplo, ahora que veo el libro de la guerra paraguay me acuerdo Francia, para Rodríguez de Francia Se aisló completamente de la confederación argentina No dejaba entrar ni salir a nadie, etc. Hasta incluso a Von Planck que fue a investigar En realidad fue mandado por Ramírez para... Medio como espía ahí a Itapúa Que es toda la posada Y fue supuestamente a investigar la yerba La yerba mate, pero era... Un pretexto Un pretexto Y entonces Francia, que era un bravo Mandó un batallón de un grupo de gente Y le dijo, tráiganlo al Franchute este con frasquitos y todo Que lo dejó 20 años preso en Paraguay, ¿no? O sea, Francia se aisló completamente Y Rosas, ¿qué hizo? Mandó a un emisario A hablar con Francia Tuvieron una entrevista secreta No se supo que hablaron Pero se deduce por lo que pasó después Es que quedaron en mantener el status quo O sea, ni Paraguay pedía la independencia o la separación Ni Rosas lo incorporaba por la fuerza Y se mantuvo eso, ¿no? No hubo ningún tipo de agresión hasta 1840 Que muere Francia Entonces asume Carlos López Que era un abogado Y en el año 42 Carlos López Declara la independencia Entonces manda un emisario a Buenos Aires Para que Rosas la reconozca Y está un mes acá, más o menos Trata muy bien, todo excelente Pero finalmente Rosas Le manda una nota oficial A López Ponderándolo El emisario, etcétera Y dice Y le pone Yo no estoy ni a favor Ni en contra De la separación de Paraguay Pero siendo que Paraguay Es una provincia argentina Tienen que Entre todas las provincias Tienen que aceptarlo o no Dice Y ahora estamos en guerra Cuando termine la guerra Vamos a tratar el tema Para ver si Bueno, pero Eso fue la nota oficial Pero en una nota confidencial Le pone No les conviene separarse Dice Porque si nos separamos Nos vamos a debilitar los dos Y nos van a comer los brasileños Aparte se les va a llenar De extranjeros y de mazones Como nos pasa a nosotros Que ahora no sabemos qué hacer Y vos fijate Qué visión que tuvo Porque fue precisamente Lo que le pasó a Paraguay Veinte años después La masonería Y los extranjeros Destruyeron Paraguay Porque estaba Mitre Mitre Venancio Flores Y Pedro II Pero atrás de todo eso Estaban los ingleses Incluso en la caída de Rosas También La caída de Rosas Lo financió la banca Roche A través del varón de Maguá Que fue el mismo El varón de Maguá Fue el mismo Que financió la guerra de Paraguay O sea, mirá la visión Este Que tuvo Rosas Inclusive Otro ejemplo Que puedo dar De esa visión Que tenía Cuando Había una confederación Peruano-Boliviana Y el dictador De ahí era Un tal Santa Cruz Que ¿Cómo era que le decía? Porque Rosa siempre fue El de los apodos Decía el Cholito No me acuerdo Como el Cholo No sé cómo le decía Entran en guerra La confederación Peruano-Boliviana Contra Chile y Argentina Y gana La confederación gana Entonces Pacheco Que era el general De Rosas Dice Los generales De Salte, Jujuyo La gente De Salte, Jujuyo Dice que esta es la oportunidad De incorporar Bolivia Y Rosas En una carta Muy interesante Que tiene como 10 carillas Le pone Entre otras cosas Le dice Eso no va a suceder Nunca mientras yo Esté en el gobierno Dice Porque sería Aprovecharnos De la debilidad De un De un momento débil De un De un Pueblo hermano Dice Y crearía Crearía rencores Que durarían eternamente Dice Esperemos que se organicen Y después Los incorpore Después que se incorporen Voluntariamente A la confederación Vos veate La visión que tuvo Yo hace Dos Dos o tres años Un amigo mío Tuvo que viajar Viajar a Bolivia Y yo no me acuerdo Si estuvo en Tarija No me acuerdo En qué pueblo Y dice ¿Vos sabés lo que me llamó La atención? Dice La cantidad de bolivianos Que le gustaría unirse A la Argentina Y yo bueno Mirá vos Están Reviviendo Lo que Lo que dijo Rosas Para mí Tuvo una visión Él nunca Nunca incorporó Por la fuerza A ningún territorio Por ejemplo Cuando Cuando Lo sacan A Oribe Frustuoso Rivera Lo saca a Oribe Del gobierno Rosas lo apoya A A Oribe Pero le manda Un ejército Auxiliar No le manda El ejército Para Para invadir Uruguay Incluso Este Cuando Cuando La El bloqueo Anglo-francés Los ingleses Querían Negociar Aparte Con Uruguay Y Rosas le decía No, Uruguay El presidente Legal es Oribe Y tenemos que ponernos De acuerdo A los tres No No lo dejó De lado Cuando Se hace La liga Porque después De la guerra De Paraguay Contra la confederación Pero no boliviana Muchas armas Del ejército Habían quedado En Tucumán Y Este La Madrid Que era Unitario Digamos Estaba exiliado En Uruguay Le pidió En varias oportunidades Trabajaba de panadero Le pidió A Le pedía a Rosas Que lo deje venir Y Rosas ni le contestaba Por ahí En un momento Lo dejó venir Y este La Madrid Se quería Amistad de nuevo Con Rosas Entonces Iba a las tertulias Y hablaba Viva el gran Rosas Y qué sé yo Incluso hacía Vidalitas A favor de Rosas Este Hasta que Bueno Al final Rosas lo recibió En Palermo Este Y bueno Estuvieron ahí Hasta la noche Cuando Cuando la Madrid Se vuelve A Buenos Aires Desde Palermo Está cerca Pero Este Cuando va A desencillar En la cola Tenían Un cintillo Punzó Que le habían puesto Para una cargada ¿No? La cuestión Que Rosas Le encarga A A la Madrid Que vaya a Tucumán Y traiga las armas Más de Y la Madrid Fue cantando Vidalita A favor de Rosas Pero cuando llegó A Tucumán Y vio las armas Se dio vuelta Entonces se unió Con la Valle Y con el Paz Y le armaron La Liga del Norte En contra de Rosas Entonces Rosas Manda un ejército Pero no lo manda A Pacheco Que era el El general De Buenos Aires Lo manda A Oribe Al frente Para que no haya Este Celos entre las provincias Manda un ejército Al mando De un Oriental Fíjate la visión Política que tenía Este Nunca Este Él no No Por ejemplo Cuando lo Cuando la muerte De Quiroga No es que Dice Che Tráiganlo A los Reinafe Que los voy a fusilar No Los trajeron Le hicieron un juicio Este Y después los fusilaron Pero Rosas fue el que descubrió Todo Como había sido Toda la trama Esa trama secreta Inclusive Cuando muere Cuando muere Este Estanislao López De Santa Fe El 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 ministro de él Era Cuyen Que Cuyen Fue un traidor De De Estanislao López Y en combinación Con los De Montevideo Con los Unitarios de Montevideo Estaban conversaciones Con el Con Santa Cruz Este boliviano Para Para Porque Le querían entregar Bolivia Salta Y Jujuy Que se incorpore A la confederación Pero no boliviana Con tal de que ellos Lo ayuden A los uruguayos A segregar La mesopotamia Y en todos esos manejos Anduvo Cuando muere López Cuyen Claro Dijo Bueno Acá Me van a Entonces Se dispara Córdoba Y Y Rosas Le dice Diga Le manda Que lo traigan Entonces Cuyen Dispara A A Santiago Lestero Que estaba Ibarra Era federal Pero era Bastante Medio retobado Entonces Rosas Le mandó Una carta Explicándole Toda la traición Que había hecho Que se lo mande Este Entonces Ahí Ibarra Le dice A uno Le dice Dígale A Cuyen Que se ponga Medias de lana Para que no le Ajusten Un tanto Los grillos Que le voy a poner Y lo mandó Se lo mandó Cuando cruzó Acá Rollo del Medio Lo fusilaron Los caudillos Tuvieron la misma Importancia En los países Que vos estás mencionando Que tuvo en la Argentina ¿Cómo? Los caudillos De todos Los países Que integraban La confederación ¿Tuvieron tanta importancia Como Y peso Como tuvieron en la Argentina? Los caudillos propios Nuestros Los que Vos decís Que en otros países Por ejemplo Paraguay Y sí Bueno Por ejemplo Artigas en Uruguay Fue un Fue un Muy preponderante Fíjate que tenía Cinco o seis provincias En la liga federal Este Francia Estuvo hasta último momento Viste Era Más Este El dueño y señor De Paraguay Este Un poco Un poco mentalidad Tal vez española ¿No? Lo del caudillismo Este Yo a veces estoy Dudo Digo La democracia Sí es muy linda Pero La monarquía Me resulta antipática Porque yo digo Qué derecho Tiene Pero en En definitiva Da mejor resultado Vos fíjate Brasil Brasil era una monarquía Empezó Con un Con un territorio Que era No sé No sé si Menos Menos territorio Que la capital federal Tenía En En la punta De América Y en En pocos siglos Este Tomó Casi Media América No tomó el río de la plata Porque estaba rosa Porque si no lo hubiera tomado Y Uruguay También Uruguay Este De casualidad No fue Un poco por rosa También Porque En En Ituzango En 1827 Argentina Le gana Le gana A Brasil La guerra La batalla De Ituzango Pero Rivadavia Lo manda García Y García Lo que habían ganado Con las armas Se lo entrega En una negociación Y queda Ahora después ¿Por qué Se revela Uruguay En contra De Brasil? Porque Varios estancieros De la provincia De Buenos Aires Entre ellos Rosas Y los Anchorena Y otros más Lo financian A La Valleja Y a otros orientales Que hacen Los 33 orientales Que van a Cruzan a Uruguay Para desalojar A los brasileños Inclusive Ahí En En No tengo Exactamente La fecha Pero Ahí los 33 orientales Declaran En la Florida La liberación Contra La tiranía De los brasileños Hablan peste De los brasileños Dice Y nosotros Nos unimos A la confederación Argentina Que es a la que Siempre hemos Pertenecido ¿Cómo te sentís Como ciudadano En este tiempo Diciendo Y argumentando Estas cosas Y publicándolas Y escribiéndolas Y me siento Medio solo Como dicen Algunos Hay mucha gente Que me sigue Y me Aprecia Lo que hago Pero Hay mucha indiferencia Hacia la historia Ahora Este Los pibes Están con el celular O con el Que se La televisión La televisión Es inmirable Unos programas Que no Para mantener Digamos La La mente ausente De cualquier Razonamiento ¿No? Todos los Fijate Los programas No hay ninguno Que valga la pena Mirarlo Y vos pensás Que el refugio Es el libro Y no sé Porque el libro Cada vez se lee menos Lo buscan Por internet Entonces el libro Cada vez hay menos Lectores Me parece a mí Y sobre todo Historia Si yo escribiera Un libro Sobre chismes Probablemente Vendría mucho Más que estos La gente Pero así Todo estás contento Con las seguidoras Que tenés En tu canal Sí Sí, sí Eso sí Me ha dado Satisfacciones Pero Vos fíjate Hacen una charla Sobre Qué sé yo Llaman a una charla Para hablar De no sé De un chisme De la farándula A lo mejor Se llenan un salón Vos hacés Una charla De historia Una presentación De un libro Y si van 50 o 100 personas Date más Que por satisfecho ¿No? ¿No se leerá De otra manera Ahora con los celulares? ¿En un planeta Con muchos más celulares Que inodoros y restretes? Claro, y se lee mucho Se lee mucho por internet ¿Con PC o con celular? Yo me doy cuenta Porque en la página Te digo que tengo Esa estadística Te da, por ejemplo Con qué porcentaje Cómo leen Con qué instrumento Están leyendo la página ¿No? Y por ejemplo Hay un Suponete Un 30% De celular De PC Un 60% De celulares Y un 10% De otras cosas Porque claro Vos subís al subte Tanto con el celular ¿Viste? Claro O leyendo O haciendo esos jueguitos ¿Viste? De solitario De las cartas ¿No? Pero muchos Leen así ¿No? Por celular Bueno Los Centennials Según Ipsos Que es una consultora Y lo he dicho Varias veces Ya en este programa En una encuesta Que hizo en Argentina Aquellos que tienen Entre 1994 Que han nacido Entre 1994 Y en el 2010 Tienen nada más Que 5 segundos Para prestarte atención Claro Porque si no Siguen mirando Sus pantallas Aunque no tengan Ninguna novedad Los van a mirar Instintivamente Eso es La generación Z Los Centennials Pero a diferencia De los Millennials Por lo menos Chequean Cuando comparten No reproducen Noticias falsas Como son los Millennials Digo esto Como un elemento A tener en cuenta Dado esta Encuestadora Ipsos ¿No? Claro Yo veo la diferencia Que hay entre las generaciones Por ejemplo El pibe mío Es ingeniero industrial Y trabaja conmigo ¿No? Él la computadora La da vuelta Para arriba Para abajo Sabe inglés Perfectamente ¿Viste? Yo le digo Nosotros nos criamos Los cascotazos ¿Viste? Claro Esto se crearon Con la computadora Yo un día Nosotros en la facultad Cuando yo hice La carrera de ingeniería No había maquinita Calcular Ni siquiera La de cuatro operaciones Calculábamos Con la regla de cálculo Claro Y un día Y un día fui a la facultad De ingeniería Ahí con el pibe mío Y había una vitrina Había reglas de cálculo Y los pibes Dicen ¿Qué será esto? ¿Para qué sirve? ¿Viste? No tenía ni idea Han cambiado las cosas Decí tus lugares Para tomar contacto Y cerramos con la muestra De tu último libro Bueno Una es En la página Lagaceta.com.ar Ahí están los mails Etcétera Después por mail Puede ser Info Arroba Lagaceta Punto com Punto ar Con z O si no Lagaceta Federal Arroba Yahu Punto com Punto ar En el de Yahu La ventaja que tengo Que lo leo en el celular En cualquier lado ¿Vos también? Sí No, porque cuando me mandan Un mensaje Me aparece Que me mandan un mensaje En el otro Lo leo únicamente En la oficina Lo que pasa Es que el otro Por ejemplo En la página Al principio No lo ponía El problema Que tienen las páginas De dominio propio Que te empiezan a mandar Publicidad Tenés que terminar Anulando Porque recibí 200 Publicidades por día No deseada No deseada Te agradezco Tu participación Una vez más No, gracias Es mañana Tarde y noche Estamos en la Endeble rama En el precario nido Agitando mi mano En alto Para que se respete La constitución nacional Con las dos manos Formo el escudo Nacional Mañana En mañana Tarde y noche Miércoles A la hora 15 Con Gustavo Daniel Remenemiski El titular Del blog Medios y Opinión Y el jueves En mañana Tarde y noche Por Radio Sentidos A la hora 17 Los peronistas Los peronistas Que nos visitaron Ayer Con Marta Busetti Como una De las líderes De ese movimiento Que tiene Reconocimiento De la Corte Suprema Tal cual Nos contaron Ayer Que por falta De tiempo No lo Completamos Esto es El ciclo Periodístico Mañana Tarde y noche 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 Yo disfruto del yudo y esa sensación de poder más, más y más. Pero también existen otras formas de sentir placer, que te dejan roto y vacío, como la adicción, que no te deja elegir y al final tampoco te da placer. Llámanos al 0800-222-5462 y trabajemos juntos para poder ayudarte. Elegí disfrutar la vida. Es un mensaje de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Soy un ciudadano con participación en los medios de difusión tradicionales y de las redes sociales con las nuevas tecnologías en las plataformas digitales. Apenas la voz e imagen de este ciclo periodístico mañana, tarde y noche. Pero no soy locutor profesional. Te sumo algunos aportes que aprendí en el programa. Si tenés los dedos blancos, puede ser que sufras del síndrome de Reynaud. Si tenés los dedos azules y si sos mujer, puedes tener la enfermedad de esclerodermia. Es una de las tantas enfermedades poco frecuentes, denominadas también enfermedades raras. www.asociación argentina de esclerodermia y Reynaud, que preside Antonio Rombolá. Norberto Fellman, ¿qué es la HACI, la Asociación Argentina Amistad con el Pueblo Chino? Querido Arturo, un gusto y gracias por haberme llamado para poder difundir un poco lo que hace esta Asociación Argentina de Amistad con el Pueblo de China. Nosotros tenemos como finalidad desarrollar acciones de interés en la parte cultural, educativa, social y en la parte económica, en la parte industrial, inversiones en la plurio argentina también. Y buscar todo lo que se puede hacer en común con la filosofía de la amistad, que es lo que el pueblo chino quiere, con el medio de nuestra asociación, juntarse con empresarios de todo el país, de cada ciudad, de cada pueblo de Argentina. Yo creo que estamos en el mejor momento para poder realizar tareas en conjunto entre la sociedad y empresarios argentinos con chinos, o universidades, o actividades culturales, etc. Nuestra página www.ah.chip.com.ar Estamos en facebook.com.ar Si pensás invertir en verde, ¿por qué no pensás en el verde de los lotes de Altagracia? Quedan tres manzanas a un par de cuadras de la autovía a la capital de la provincia de Córdoba. Córdoba, la tierra del santo cura brochero. La esperanza de un buen servicio en Remis está en una agencia habilitada. Remises Esperanza. Si vas a agradecer a pedir a San José en la comuna 9, en la avenida Emilio Castro y Martiñano Leguizamón, en la parroquia Tránsito de San José, arrimate y sumá un granito de arena para auxiliar al próximo, al prójimo. Si vas a pedir o agradecer a San Judas Tadeo, en otra comuna, en el Bajo Flores, el Padre Carlos, ahí en Miraflores casi, la avenida Cobo, además de contarte que hacen los 9.000 alumnos, puede ser que te pida otra posibilidad de granito de arena. Soy Paula Pareto. Gracias por ver el video.